Saludo con gusto a Sergio García Morales, es Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en el Estado. Sergio, buenos días. Buenos días. A ver mis apellidos. Buenos días, estamos a la hora. Muchísimas gracias. Pues decía yo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declaraba esta alerta. ¿En qué consiste y cuáles son las acciones que se van a realizar, particularmente también aquí en el Estado de Sonora? Sí, nosotros vamos a darle seguimiento a la alerta y se va a hacer una alerta a través de nuestros medios que tenemos aquí en Cuestre Sonora. Bueno, es una... tiene como finalidad advertir a la población los riesgos de salud que pueden tener al consumir estos cigarros electrónicos, al usar estos cigarros electrónicos. Porque ya está desde hace tiempo comprobado el daño que pueden hacer este tipo de productos. Sin embargo, esta alerta nace a raíz de que se ha detectado el aumento del consumo de cigarros electrónicos. Entonces, tenemos que hacer actividades de búsqueda a través de todos los medios en donde se nos pone un poco difícil es por la parte de donde se comercializan por internet. Sí. Entonces, ahí lo que hacemos no podemos... ¿Decomisar? Decomisar, digamos. Lo que hacemos aquí es mandar un aviso a Cofepris. La Cuestre Son es un departamento que monitorea las redes sociales todo el día. ¿Para ver quién nos pone a la venta o cómo funciona? Sí, para avisar a Cofepris. Y Cofepris tiene la facultad de... a través de sus medios que tiene para prohibir los anuncios, quitarlos, quitarlos del internet. Ellos sí pueden hacerlo desde allá. Y de esa manera estamos atacando el problema cuando es venta por internet. Cuando los encontramos en las máquinas expendedoras aquí en la localidad. O en comercios, ¿no? También. O en comercios. En comercios, sí. En las plazas es más común. En las plazas comerciales es más común que haya negocios que tienen ahí. Sí, pues junto con los cigarros electrónicos venden otras cosas, ¿no? Galletas, etc. Pero sí tienen... se les asegura la máquina, se le ponen sus sellos y en una... Si en ese momento está el dueño de la máquina... Sí. Se asegura el producto, se destruye, se destruye en frente de... Se levanta un acta y se destruye el producto en frente del dueño de la máquina. Para que no le quede duda, pues, de que se va a quedar alguien con la sociedad. Ahorita que nos decía, ha aumentado. ¿Hay algún estudio, alguna información o datos que nos pueda compartir en cuánto o en qué porcentaje ha habido este aumento? No sé si el tema de la pandemia estos dos años, que muchas personas a lo mejor con el tema de ansiedad, del encierro, etc. ¿Tenemos datos? Sí, tenemos en México la población entre los 12 a 65 años. Al menos son 5.09 millones que han estado usando cigarros electrónicos. 975 mil lo utilizan actualmente en el país. ¿Y en Sonora? ¿Tenemos datos de Sonora, Sergio? En Sonora no tenemos ahorita la estadística. Pero sí vemos también por la cantidad de máquinas que hemos, en un mes y medio, que hemos asegurado. ¿Cuántas se han asegurado en un mes y medio? Ocho máquinas en diferentes plazas, ¿no? ¿Aquí en Hermosillo o en el estado? En Hermosillo sí se ha procedido al cierre temporal de la máquina. La máquina no se les puede quitar. Lo que se hace es que aseguran el trabajo electrónico. Se destruye y ellos se les quitan los sellos ya cuando se hace todo ese procedimiento. Y se hacen acreedores, si son de incidentes, se hacen acreedores a multas. A multas que van desde los 5 mil hasta cantidades grandísimas cuando, bueno, esas cantidades de multas muy altas sería cuando se encuentre que no nos ha pasado. Pero al encontrarse, si pudiera encontrar un cargamento grande, una bodega, donde hubiera cantidad de grandes, puede llegar a multas hasta un millón de pesos. Así lo marca la ley. No hay ningún lugar clausurado o algo por estas máquinas, por contar con estas máquinas. Solamente se han puesto, pues, estas leyendas, estas etiquetas. Sellos. No, no se clausura el negocio ni la plaza. Ni se pone sello a la plaza en sí. Ok. A los comercios. Es a la máquina. Ok, a la máquina. ¿Y cuál es el costo más o menos que oscila de un vapeador o un cigarrillo electrónico? Pues ahorita deben dar entre 350 a 800 pesos. Hay de diferentes marcas. Sí, sí, sabemos que hay de diferente, bueno, el producto, la sustancia que se le pone, ¿no? Al vapeador. Sí. Son líquidos. Son líquidos. Ese es el problema del cigarrillo electrónico. Se traen líquidos ahí que no es como el cigarrillo, que pues obviamente el cigarrillo también, el tabaco normal también es dañino, muy dañino. Pero como que es un poquito más a largo plazo. En el caso del cigarrillo electrónico puede ocasionar problemas de hongos en los pulmones a muy corto tiempo de estarlo consumiendo, de estar usando el producto. Ese es lo delicado, por eso está prohibido la venta del cigarrillo electrónico. No así del tabaco, ¿no? Que la gente le puede usar en zonas abiertas. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona, porque se ha hecho como hasta algo de estilo de vida o de estatus en muchas ocasiones? Pues no fumo, pero fumo, uso el vapeador o este cigarro electrónico. Y pues que tenemos esa creencia de que no afecta o de que es mejor el vapeador que el cigarro. Entonces hay como una falsa creencia. O sea, cuando, si bien está prohibido a la venta, ¿qué pasa cuando una persona pues está fumando en un espacio público o algo con un vapeador? ¿Se puede hacer algo al respecto o nada más queda la conciencia del individuo? No, no, claro. Ahí se actúa al igual que el tabaco. Se le pide el dueño del conocimiento que es igual o es la misma ley para los cigarros electrónicos que para el tabaco nadie puede fumar. En los establecimientos hacer uso de cigarros electrónicos. Ahora ya no existe ni siquiera, la ley ya cambió la ley de tabaco, incluyendo también ahí los del tabaco electrónico. La ley nos dice que ya no deben haber áreas de fumadores en los restaurantes, en los casinos y todo eso. Solamente se puede permitir una área que esté completamente abierta y que no sea paso esa área de gente que no fuma. Ahí se pueden ir los fumadores, pero esas áreas deben de tener solamente una pared y un techo, pero que sea un techo, digamos como ese tipo de lonas agujeradas. Sí, Sergio, me comentan acá algunos papás y sobre todo ahorita me dice usted la edad de consumo de estos vapeadores o que a lo mejor los papás hemos platicado con gente de George Papá Nicolau que también tiene una clínica para evitar el fumar. Clínica del tabaco se llama creo y bueno hemos insistido en que los papás estén muy alertas con el consumo este de los vapeadores o del uso de los cigarros electrónicos precisamente porque muchos jóvenes niños están usando este tipo de cigarrillos. Me reportan acá que hay una plaza en plaza Dila está ya por rumbos del periférico del boulevard Morelos por allá cerca de una preparatoria Sebatis 11 que los jóvenes de la escuela continua pues compran ahí tienen fila siempre que si ya se retiró o si ya la máquina que está en ese sector ya pues fue revisada y por por coes prisón. No, no tenemos el registro de esa máquina que lo menciono porque aquí para poder nosotros hacer un trabajo más efectivo nos sirven mucho las denuncias y esto pues sería una denuncia aquí les paso les paso algunos números donde pueden hacer la denuncia. Díganoslo por favor. La plaza Dila lo atendemos el día de hoy. El día de hoy con lo que ya nos están reportando ahí ustedes ya nosotros vamos a actuar. La página para dar un reporte a Corretriz, si se la puedo editar rapidito. ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono? El teléfono para Corretriz es el 01-800. El de aquí del estado, ¿verdad? El de aquí, no, esto es de Corretriz. Ok. Es importante para ir. ¿Cohes prisón el de aquí tendrá? Sí, aquí lo tengo. 6622-12-60-93. A ver, lo reitero acá o lo repito, 6622-12-60-93 es el teléfono de Coes prisón aquí en el estado. Coes prisón. Coes prisón es a nivel nacional y ahí pueden poner ustedes también las denuncias o informarse también, bueno, sobre esta alerta que ya le decíamos, se dio por parte de las autoridades federales, pero que a su vez están tomando en cuenta también las autoridades estatales por el uso, pues, de estos vapeadores. Esos cigarros electrónicos que ha incrementado su uso en los últimos años y que son o generan un riesgo principalmente, ya veíamos, para la población que así lo consume. Sergio, muchísimas gracias. Tengo que ir a la pausa, pero estaremos al pendiente y en contacto. Me quedo con estos datos que ocho de las máquinas o ocho máquinas en este mes son las que tienen ustedes ahí, pues, de alguna manera selladas, es lo que entiendo. Sí, los hay en los hospitales, ya se descubrió el producto. Ok. Ok, bueno. Pero ya, si son, si reinciden en esto, ya sabemos que a través, bueno, de hecho ya se han aumentado varios de ellos porque son reincidentes. Reincidente, ajá. Muy bien. Le mando un abrazo, entonces, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Saludos a la hora. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.